Espero que los reyes hayan sido generosos con vosotros. Vamos a empezar. Bueno, nos habíamos quedado en la exploración del miembro inferior. Como era muy largo todo darlo en una sesión, pues lo habíamos dividido en dos partes, el miembro superior y el miembro inferior. Empezando con el miembro inferior, pues a nivel de la cadera y la pelvis, pues como empezamos con todas las exploraciones, pues hay que hacer una inspección, hay que ver una movilidad, hay que ver la longitud y hay que explorar la morfología rotacional de la pelvis y la cadera. A nivel de la región inguinal, pues hay que destacar sobre todo el nervio cutáneo femoral que discurre unos dos centímetros de la espina ilíaca anterosuperior donde se inserta el tensor de la fascia, el saltório y el ligamento inguinal. En la zona media a nivel del ligamento inguinal tenemos la arteria femoral paralela a ella están la vena y el nervio, que son las estructuras que hay que palpar si sospechamos alguna patología de dicho nivel y para ver los pulsos sobre todo. Dentro de lo que es la movilidad de la cadera, hay que realizar la exploración en flexión de 120 a 140 grados en las personas normales, una extensión que se place el boca abajo como en otras posiciones, 10 a 30 grados, la rotación interna 25 a 40 grados y una rotación externa 35 a 45 grados. La aducción también es importante, 40 a 50 grados y la aducción aproximación de 15 a 30 grados. Es decir también que en algunos pacientes, por alguna causa, no puede explorarse la cadera en flexión de 90 grados. Esto es muy importante sobre todo en pacientes que tienen una prótesis de cadera que puede tener más propensión a hacer una lusación, entonces podemos explorar la movilidad de las caderas con una extensión de la misma, en rotación interna, rotación externa, o boca abajo como vemos ahí. Otro capítulo es medir la longitud de ambos miembros inferiores. Esto se puede hacer de varias maneras. A nivel de la pelvis, pues se ve si existe una oblicuidad pélvica o si está paralelo y las ambas prestas ilíacas están a la misma altura. La oblicuidad pélvica lo que hay que determinar es si existe una discrepancia de longitud de los miembros inferiores por una alteración funcional o una alteración anatómica. Para ver si es una verdadera discrepancia de la longitud, se coge la espina ilíaca ante lo superior hasta el maleolo. Si vemos que esa longitud es indiferente entre la derecha o la izquierda, es una discrepancia verdadera. Si existe una igualdad de la derecha con la izquierda, todavía puede existir una discrepancia funcional. La discrepancia funcional, pues hacemos una medición desde el ombligo al maleolo interno. Si la espina ilíaca ante el superior, al maleolo derecho, es igual al izquierdo, pero el ombligo al maleolo es diferente, existe una discrepancia funcional. Las discrepancias verdaderas, sobre todo, son para alteraciones a nivel del barro o algo, a nivel del cuello femular, por anomalías congénitas del februs, por anomalías del crecimiento, y la dimetría funcional, pues sobre todo, son con contracturas de la unión lumbosacra, o por escoriosis, o por enfermedades postraumáticas a nivel de la pelvis. Siguiendo un poquito con la discrepancia femoral-tibial, pues podemos explorarla de esa manera, una discrepancia femoral, una discrepancia tibial. Con esas simples maniobras podemos tipificar a dónde corresponde el acortamiento. Siguiendo la exploración, pues vamos a también ver el ángulo normal de anteversión, que normalmente es de 8 a 15 grados, y si existe alguna anomalía. Con el paciente tumbado, donde pude todo su pino, podemos ver si el paciente está relajado, si es una coxa anteversa, en esa posición, in-toi, en rotación interna, o cabeza retroversa, menor de 8 grados, en rotación externa. También podemos medir lo que es el ángulo de cuello femoral con el test de Cray, que se realiza con el paciente en decúbito prono. Se pone el trocánter mayor alineado con más o menos paralelo al suelo, con la rotación correspondiente, y se traza una línea imaginaria perpendicular, y ese ángulo es el que nos daría el ángulo del cuello femoral. Otro capítulo explorado entre lo que es, para ver si existe una contractura de la cadera, muy frecuente en pacientes con coxarartrosis, es la maniobra de tomas. La maniobra de tomas se hace en decúbito supino, con el paciente tumbado, se pone una mano bajo la zona lumbar, para rectificar la curva, y se pide al paciente que realice una flexión de la cadera. Normalmente, cuando hace una flexión de la cadera, esta pierna, si no hay contractura, debe estar paralela al suelo y pegada a la camilla. Si existe una contractura, pues lo que existe es una flexión de la cadera. Como veis ahí, se levanta la cadera del plano de la camilla. Otra exploración que tenemos que ver, fundamentalmente, es la insuficiencia del glúteo medio. La maniobra de trem de lembur, se coloca las manos en las espinas ciliacas, y se pide al paciente que se coloque sobre una pierna. Si existe un glúteo medio competente, pues la cadera se va a quedar equilibrada. Si existe una insuficiencia del glúteo medio, pues existe una oblicuidad en la pelvis, y el paciente es incapaz de mantener el equilibrio sobre una pierna. Esto aparece con mucha frecuencia en las fracturas de fémur, sobre todo cuando existen enclavados endomedulares, que sean por fracturas proximales o a nivel diagisaria, por la agresión quirúrgica, por la entrada del clavo, por el hematoma, por toda esa zona, se irrita y muchas veces vemos insuficiencia del glúteo medio, que hay que corregir, porque es una cosa frecuente de cogera y que los pacientes no puedan abandonar los bastones. La famosa artrosis fémur acetabular incipiente, o el choque fémur acetabular, pues como habéis visto, es una forma incipiente de artrosis, y se ve por alteraciones a nivel del acetábulo o a nivel de la transición entre la cabeza y el cuello. Tenemos el tipo pincel, o el tipo cam o el tipo leva, aunque normalmente existe una combinación de las mismas en un 70%. En el tipo pincel, pues veis, ahí es una anomalía a nivel del acetábulo en la región entero superior y, pues, se puede explorar de varias maneras. En este vídeo, pues, es un poco representativo qué es lo que ocurre. En la flexión de la cadera, en la zona antero superior, existe un choque y en la zona posterior inferior, por contragolpe, existe también otra lesión. Esto se explora con la maniobra de choque fémoro acetabular que se realiza con el paciente. Pero, en flexión, con la cadera en flexión de 90 grados, una aproximación de 20 grados y una rotación interna, lo que hacemos es que choca esta zona del cuello con el labo. Otra maniobra para explorarlo es la maniobra de Fabere y la maniobra de atención. La maniobra de Fabere es por el acrónico de flexión, abducción, rotación externa y se realiza de esta manera, como veis aquí, y el paciente, pues, refiere dolor. Y la maniobra de aprehensión, pues, es lo mismo. La extensión de la cadera con la abducción, pues, provoca dolor. Estas dos maniobras que veis aquí, pues, también se ven con frecuencia que son positivas en la alteración de la articulación sacroiliaca. Esta le llaman la maniobra de Gaisner y en la exploración de la sacroiliaca, pues, se pone la mano, en este caso, con el médico explorador aquí, con la mano aquí apoyada y otra en la espina ilíaca y se intenta abrir como un libro y desencadenar dolor en la zona posteriores. Bueno, siguiendo ya otra articulación, tenemos la rodilla que hay que explorar sobre todo el genu vago, el genu varo y el ángulo Q. En esta, vemos la posición, el ángulo Q se mide de la espina ilíaca anterior superior a la parte central de la rótula y a la zona central del polo inferior al tendón roturiano, el ángulo Q se explora de esa manera y es el ángulo formado por imaginarlo, que son actualmente normal de 15 grados. Siguiendo por las rotaciones, o sea, por la exploración de la rodilla, pues, hay que ver el rango de movilidad, una flexión de 330-150, las rotaciones externas, 30-40, la extensión y la rotación interna. Aunque estas, las rotaciones habitualmente se realizan más para las maniobras miniscales. Dentro de la exploración de la rótula, pues, tenemos lo que habitualmente hacemos aquí primero, que es la maniobra de cepillo, que se desplaza lateralmente la rótula y si aparece dolor o chasquidos o ruidos o la sensación de fricción, pues, se dice que es el cepillo positivo. Y la maniobra de Zollen, pues, es la contracción isométrica de cuárices con el pellizcamiento de la rótula. Esto hacerlo con cuidado porque duele siempre en todos los pacientes, tengan patología femoral o no. Lo que pasa es que se dice al paciente que lo realice un poquito más cuidadoso, más despacio y, teniendo cuidado, aparece más sensibilidad al dolor si existe una patología a dicho nivel. Dentro de lo que es la exploración de los ligamentos colaterales, pues, tenemos la maniobra de zombar o valgo o la exploración del ligamento lateral interno que externo con la maniobra de cuatro o de moragas cabot. Lo exploramos con la rodilla en extensión y en flexión de 20 grados para ver la competencia de los ligamentos con la maniobra de moragas en cuatro tocando lo que es el ligamento lateral externo que se tensa a dicho nivel a nivel de la cabeza del peronio. Bueno, para explorar el ligamento cruzado anterior tenemos la maniobra de cajón anterior que se realiza como veis ahí haciendo una traslación anterior de la tibia la maniobra del asma que se hace con la rodilla en extensión que para mí es bastante significativa cuando la realizo teniendo una mano grande pues se realiza bastante bien. La maniobra de pivot o jertes de Hudson son maniobras más o menos muy similares que se realiza una con la rodilla en extensión como veis aquí se realiza una maniobra de flexión acompañada de rotación interna y debajo y se ve una traslación de lati movimiento de subluxación el jertex se realiza lo mismo pero partiendo de la flexión de la rodilla hacia la extensión se nota una sacudida y una traslación anterior si existe una presión del cruzado anterior para ver el cruzado posterior pues más o menos se hacen las mismas maniobras cajón posterior pues de traslación de lati con respecto al cémulo hacia posterior en lesiones más o menos crónicas se ve el signo gravitatorio que es con la rodilla 90 y la cadera 90 pues se sostiene la pierna y se deja caer bruscamente la pierna y se ve si existe una traslación hacia posterior de la misma pues se dice que hay una insuficiencia del cruzado posterior también se puede realizar la maniobra del asma posterior como ves ahí pues es como la maniobra del cajón anterior del asma en la rodilla en extensión pero hacia posterior y luego más o menos en lesiones crónicas pues vemos a ver si hay podemos ver si hay traslación posterior de lati con respecto al cémulo normalmente en una rodilla que no tenga ninguna alteración anatómica existe una traslación anterior como de 10 milímetros nivel de la tuberosidad anterior de lati con respecto al cémulo en el grado grado 1 sería una una traslación de 5 milímetros en el grado 2 estarían alineadas el cémur con respecto a la tibia en el grado 3 estaría una traslación de 5 milímetros hacia el posterior y en el grado 4 pues se haría una traslación de grado de 10 milímetros también se realiza la maniobra de pivot sid dinámico posterior que se hace en este caso en rotación externa y ve si existe una traslación hacia la parte posterior de la tibia con respecto a la tibia con respecto a la tibia rotación isométrica del cuadriceps se traslada hacia anterior pasando por las maniobras meniscales pues tenemos unos signos meniscales funcionales que más o menos nos van a dar una presunción y unos signos meniscales mecánicos pues habitualmente pues se hace las maniobras de steinman que es con la rodilla doblada a 90 grados y el paciente cuando hacemos rotaciones externas pues vemos que el talón apunta hacia la zona del menisco doloroso si el talón apunta interno en rotación externa es el menisco interno y viceversa esto habitualmente siempre nos vamos con falta de tiempo a realizar maniobras meniscales para buscar los signos mecánicos que son los más patognomónicos tenemos el test de McMurray el test de Apley y el test de Moragascar aquí vemos como se realiza el test de McMurray con la rodilla doblada a 90 grados y se realizan rotaciones internas o externas realizando flexiones de la rodilla el test de McMurray simplemente sería maniobras de flexión y de rotación cuando existen asociadas a esta varo o vargo pues es el de Moragascar que hemos visto antes habitualmente pues se hace una cosa combinada como vemos aquí aunque es en McMurray pero ya simplemente como ves ahí realiza maniobras de varo o vargo para intentar pues ahí se está haciendo un varo de rodilla para esperar el menisco interno y ahora realiza ves un vargo de rodilla o sea que esto no es un marmurray puro sino es una forma combinada y luego pues también dentro de las maniobras miniscales mecánicas tenemos el test de Apple a compresión los que se hacen de cubito crono y empujando hacia abajo y haciendo maniobras de rotación aparece dolor hacia el lado de la rotación hacia donde apunta el talón esto también se puede hacer de forma que a nivel de la de la compresión pues también se hace un poquito de flexión y vemos que también pues aumenta un poco la sensibilidad el test de Apple y a distracción si aparece dolor en vez de darle compresión a distracción pues vemos alteraciones de los ligamentos colaterales saltando ya la rodilla pues tenemos la exploración de la pantorrilla para ver el tendón de Aquiles que es la maniobra de Thompson se realiza una expresión de la masa gemelar y se ve si hay continuidad al tendón de Aquiles si hay una si al realizar la presión pues se mueve el pie hacia atrás pues vemos que hay cierta continuidad en algunos pacientes pueden tener una rotura parcial y se sigue viendo este movimiento y hay que distinguirlo pues también en algunos pacientes que tengan trombosis de las venas más internas pues que puede aparecer dolor y recibe otro nombre dentro de lo que es la exploración del tobillo pues tenemos que explorar la movilidad la dosis flexión 20-30 grados la flexión plantar 40-50 la pronación y la subbinación con respecto al eje hacia interno o externo aunque también existe siempre son combinaciones la inversión y la eversión de la pronación y la subbinación para ver la exploración de la estabilidad del tobillo pues hacemos el cajón anterior de Castain o también movimientos para ver la estabilidad del ligamento lateral interno pues haciendo movimientos de inversión y eversión progresivos siguiendo con la exploración pues vamos a ver hay que explorar la sensibilidad en este esquema pues vemos diferenciadas las tres regiones habituales que se ven ahí la exploración del nervio asiático pues sería el territorio del nervio sural como veis ahí la exploración del nervio tibial pues sería casi toda la planta la zona central del talón la zona primer segundo y tercer dedo y la zona del cuarto y el quinto el borde externo es del sural como veisplantes y la exploración del nervio peroneal tanto profundo a nivel de la comisura interdigital del primero y el segundo y la zona del peroneal superficial pues todo el dorso y del pie sobre todo el segundo tercer y cuarto dedos la mitad del segundo sería por el nervio peroneal profundo siguiendo con la exploración pues tenemos la maniobra de tínel para ver el túnel tarsiano pues sería golpear el nervio tibial a nivel retromareolar y desencadenaría pues un calambrazo una sensación de disestesias a nivel de la zona plantar también también se puede explorar con un manguito de la tensión durante un minuto lo mantenemos por encima de la tensión arterial y al soltarnos pues reproduce también los síntomas siguiendo con la exploración pues vemos alineaciones del pie en valgo o en varo en este caso para ver sobre todo si existe un pie plano flexible pues primero se explora al paciente descalzo desde atrás hacia adelante en este caso es un pie en valgo bilateral y pues se ve más o menos la misma cantidad aunque está un poquito más acusado en el derecho el valgo del reutropil para ver si es un pie plano flexible pues se realiza esta maniobra se pide al paciente pues que se coloque de puntillas desapareciendo el valgo del talón y